Porque seguramente iba a ser algo que yo no esperaba Correr del lugar Yo hasta este punto estaba sumamente asustada y espantada ¡Aaah! ¡Hola! Bienvenidas a una aventura Junto conmigo No saben lo nerviosa que estoy de hacer este video Hace bastante tiempo quería empezar a hacerlo Y me había limitado de hacerlo porque como saben tengo una bebé pequeña Pero ya cumplió 7 mesecitos En realidad chicas es que mi bebé ya tiene 7 mesecitos Así que la puedo dejar un poco más de tiempo con mi mamá Por lo menos 3 horitas Para yo poder ir hasta el lugar, grabar el video y luego volver a mi casa Y estoy listísima para seguir creando contenido de calidad Ya que al contar con el apoyo de mi mamá Puedo ir y salir a hacer otro tipo de video Que hace muchísimo tiempo que me llamaba mucho la atención En esta oportunidad voy a estar asistiendo a Sephora A hacer uno de los videos que creo que se volvió tendencia hace un año Pero hasta ahorita es que he tenido la oportunidad de poder hacerlo y compartir con ustedes Espero que me estén escuchando bien En fin, el cometido de este video es maquillarme con lo más vendido de Sephora Hace muchísimo tiempo que ya empezaba a sentir esta cosquillita Yo creo que hace alrededor de un año y medio Pero por una u otra razón no había podido hacerlo Como saben, semana a semana todos los productos van variando Van saliendo nuevas tendencias Nuevo maquillaje Y seguramente van a haber productos que nos van a sorprender Así que vamos hasta Sephora y veamos a ver qué nos encontramos Yo preparé todo mi rostro antes de irme al lugar Apliqué mi cremita hidratante Apliqué también un producto para las ojeras Los productos que utilizo normal, común y corriente Me da un poquito de penito Porque yo no tengo permiso para grabar aquí Pero igual voy a tratar de ser lo más discreta posible Ya estoy aquí en todos los stands Así que vamos a ver qué me consigo Ya yo me metí en internet y busqué los más vendidos de la tienda Vamos a buscarlos y a ver qué tal sale esto Wow, al ser los productos más vendidos Se me está haciendo muy complicado elegir lo que es la base de maquillaje No conseguí ni la primera que es la de Jojo Mani Ni la segunda que es la de Stee Lauder La que conseguí fue la de Fenty Y hay demasiada variedad para elegir Ya creo que conseguí mi color ideal Así que ya tenemos base de maquillaje Cuando empecé a grabar yo pensaba que me iban a correr del lugar Porque normalmente para grabar en sitios como centros comerciales Como hospitales, o sea centros cerrados Normalmente tienes que tener algún tipo de permiso para poder introducir alguna cámara Yo, Dios mío, le pedí a Diosito que por favor no Porque tenía muchas ganas de grabarles este video Yo creo que aquí tenemos el baite de nuestro sueño Súper grande Tiene todos los instrumentos, me reina, para tu maquillarte Así que lo que voy a necesitar es una de estas esponjitas Humedecerla con agua Aquí tenemos para desinfectarnos las manos Tenemos alcohol Tenemos removedor de maquillaje También tenemos esto para los labios Bien chévere Aquí tenemos el agua Me encantó eso de que estuviesen los productos para maquillarte O sea, está todo el vanity Están los accesorios donde tú puedes remover el maquillaje Donde te puedes aplicar crema para desinfectar Para limpiar brochas, esponjitas O sea, lo había como medio visto en los espejos Pero nunca todos esos accesorios Sumamente pro Esos lugares como que están bastante diseñados Para que tú vayas y te realices tu maquillaje Porque yo me lo hice sin ningún tipo de problema Y la verdad a mí no me dijeron nada Aparte de la cámara Si quitamos la cámara O sea, yo puedo ir cualquier día y maquillarme Y creo que no me van a decir nada Ya tenemos entonces el corrector de NARS Creo que está quedando bastante bien Miren cómo se ve en el espejo Se ve súper linda la piel Y otra de las cosas que me gusta Es que el corrector funcionó muy lindo Cuando me apliqué la base Me empecé a ver en todos los espejos Para ver si en realidad este era mi tono Porque las luces de allí son una completa locura En el techo son amarillas Pero los espejos son blancos Entonces te echas para atrás, para adelante Y como que el color cambia mucho Por esto es lo que les digo, chicas La luz aquí varía mucho Por ejemplo, aquí se ve mucho más oscuro Aquí se ve mucho más claro Y eso para mí es bastante importante Al momento de elegir un producto Por ejemplo, aquí hay un espejito Así que eso nos ayuda bastante A descifrar nuestro color Aunque tira más a los tonos amarillos Por las luces de arriba Que el blanco Entonces eso hay que tener bastante cuidado Aquí estamos en el estante Anastasia Porque el lápiz de ceja más vendido Son estos que están aquí Entonces voy a elegir uno de mi tono Creo que me voy a ir por el chocolate O el taupe Yo creo que este me va a ir bastante bien Como yo me aclaré un poco el color Yo creo que este me va a ir bastante bien Como siempre Peinando las cejas hacia arriba Y luego trazando los pelitos Hay una de las cosas que yo siempre les he dicho Y es que no confío mucho en la luz de aquí Así que eso me tiene un poco nervioso Vamos a esperar hasta el final del video A ver cómo esto sale Pero espero que todo bien Aquí se ve bastante bien en cámara Veo bastante bien en el espejo O sea, siento que el color sí va conmigo Esperemos que todo vaya chévere Este sin duda alguna ha sido uno de los productos Que más sorprendida me ha dejado Yo creo que esto va directo a comprarlo Porque me gusta mucho el corrector Y es primera vez que lo pruebo Le acabo de hacer una pregunta A las chicas que trabajan aquí Y muy amablemente De verdad que me ayudaron Porque conseguir todos los productos En una tienda tan grande de maquillaje Es un poco complicado Y todo es así chiquitico Así que este es uno de los polos translúcidos Más vendidos Y es el de Laura Mercier Yo pensaba que yo al otro lo había destronado Pero no, chicas Se siguen manteniendo Y yo lo utilicé muy poco O sea, yo lo he probado Pero muy poco Así que vamos a ver Qué tal queda este look Utilizándolo Wow, chicas Estas son las paletas más vendidas ahorita Y esto hace muy poquito Que Huda Beauty lo lanzó Así que la tengo en mi casa Pero no la he probado Así que la vamos a probar a ti Este va a ser el primer color Que voy a agarrar Porque No tengo mucha variedad de brochitas Así que apliqué la que fuese más abierta Pero miren Ya agarró el color Muy lindo De verdad que las chicas aquí se han portado bastante bien Porque sé que saben que estamos grabando Y no nos han dicho nada Y los videos que había visto anteriormente De verdad que no los iban a grabar Pero este se ha portado excelente Yo no sé Cómo hicieron con las cámaras Porque evidentemente Yo estaba caminando por todo el lugar Me tardé como alrededor de una hora En todo el Sephora Caminando de aquí para allá Buscando con el teléfono El producto más vendido Le preguntaba a la chica Mira dónde está el polvo Dónde está la base Y tuvieron una paciencia increíble Ahora voy a agarrar esta sombrita Lo que hice fue unedecerla un poco Y miren lo lindo que está ese color El brillante se ve tan lindo en los ojos Too Faced Esta es una de mis marcas favoritas En cuanto a empaque Me encantan Y aquí tenemos La máscara de pestaña Más vendida Bueno aquí lo dice La número uno Más vendida De todo el Sephora Este espacio Tienen Aquí esto es para el labial Ok Aquí tenemos esto Que es para aplicar La máscara de pestaña Entonces tú no necesitas Hacerlo con el que viene Para no contaminar Ni infectarse De ningún tipo de problema Así que vamos a utilizar Estos palitos Que son desechables Estando ya en el stand de Tarte Tenemos esta paleta Que yo la probé Creo que ya hace Más de un año Me vine en una de las cajitas De BoxyCharm Y me encantó Pero no sé por qué motivo No lo utilice más Así que vamos a ver Si me vuelve a enamorar Miren aquí tenemos Tanto en crema Como iluminadores Yo creo que esta es una de las paletas Más vendidas Por el hecho De que tiene todo en uno O sea Tiene crema Tiene iluminador Tiene bronceador Y tal Siempre se ha caracterizado Por ser una de las marcas Por sus buenos productos Aparte que los empaques son De re chupeta Yo quedé en shock Cuando yo vi esto en la página De que el labial más bonito Desde afuera Era de esta marca De Big Beauty O sea Nunca lo había escuchado Y estoy súper ansiosa De probarlo Y aparte Y aparte que ahorita Tiene un 50% De descuento Así que todos te salen Como en 8 dólares O 10 dólares Yo voy a ser arriesgada Y me voy a ir Por uno de estos colores Que se van a utilizar Bastante ahorita En el otoño Porque son colores oscuros Porque más de lo neutro No me reina Vámonos aquí Con todo Si vamos a darnos Nos vamos a darnos Con todo Cada vez que vayan A agarrar productos Chicas Siempre con uno nuevo Para no agarrar De la saliva Y volverlo a colocar En el labial Aquí es donde Vamos a saber La verdad En realidad Cómo se ve El maquillaje Yo hasta este punto Estaba sumamente Asustada Y espantada Porque seguramente Iba a ser algo Que yo no esperaba No Y para remate Y cuando ya yo voy saliendo Se escucha Eso estaba cayendo Un diluvio Que tuve que quedarme Adentro Esperando en el GCP Y aproveché De comprar unas cositas Unos reloj Unas cosas Para mi hija también Así que luego Que medio Escampó Porque ya nos teníamos Que ir a buscar A mi hija Al colegio Me puse mi abrigo Que quedó Empapadísimo Y corrimos Mi amor Antes muerto Sin quedarme Sin mi maquillaje Aquí ando Ya camino al carro Chicas Así que por eso Estoy hablando así Espero me escuchen bien Se está mojando todo Eso es lo que uno hace Mi amor Para no mojarse Que se mueja la ropa Pero no que me despinte Mi reina Aparte no conseguimos El carro Andamos rondando Por el estacionamiento Pero el maquillaje Intacto Ya quedaste como un pollito Ahora si llegó La hora de la verdad Con mi cámara Wow Se ve mucho mejor De lo que esperaba Muchísimo mejor Yo pensé que me iba a cambiar La base Bueno si creo que se cambia Un poco O sea miren Ya va Ahí tengo Tremendo manchón De vasos Aquí tengo base Aquí sí Aquí es otro color Aquí es otro color Pero como nadie Te va a ver así En el cuello Ni nada por el estilo Si no que uno ve a la persona Así Tú dirás Mi reina Esta se produjo Me gustó bastante El resultado ¿Tú qué opinas? Excelente Sí Porque a pesar De que me maquillé Con un Bueno Como con cuatro brochas Con una esponjita Salió Mucho mejor De lo que esperaba Yo creo que Un pestañazo Con este maquillaje Y estamos Listísimas El labial Chicas Súper económico Primera vez Que probaba Esta marca Y me gustó Bastante Las cejas Quedaron bien Creo que el tono Me hubiese ido No Yo creo que este color Está bien Me gustó Mucho 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 Me encantó El resultado No imaginé Que hubiese quedado Así tan Espectacular O sea Obviamente Faltaba Uno que otro Detalle Pero para hacértelo Sin tus brochas Sin el espejo Que estás acostumbrada A presión Tienes como O sea No te puedes dar Ese lujo De delinear De marcar Que tú te das El postín En tu casa Haciendo todo ese tipo De cosas Pero creo que salió Bastante Aceptable Chicas Espero que este video Les guste Si fue así No olviden entonces De suscribirse Si aún no lo han hecho De darle me gusta Si quieren que siga realizando Este tipo de contenido De escribirme abajito En los comentarios A donde más Les gustaría ir O que les gustaría ver Que no sea sentada Aquí en mi estudio Sino algo más Dinámico Y por supuesto Las estaré leyendo El comentario Que más like tenga Entonces Este seguramente Va a ser el primer No El próximo video Que suba Les mando Un beso grandote Y nos vemos En el próximo video ¿Ok? No se me pierdan Chao Chao No se me pierdan